Los pacientes de la Comunidad Terapéutica San José de Tena realizan manualidades como parte de su recuperación. Los resultados son atractivos y a futuro serán grandes emprendimientos que les ayudará en su economía. Voy a venir abiertamente aquí en la Clínica San José, frente al CO2. Estamos para atenderles, no solamente en ese sentido, sino también en problemas emocionales, trastornos de conducta, efecto de carácter, crisis emocionales, para que nos conozcan. Y de hecho impartir conocimientos para fortalecer la evolución que los chicos están teniendo. Durante los 10 años de funcionamiento de este establecimiento, más de 1.500 personas han sido atendidas. El 70% cumplieron con éxito la terapia, permitiéndoles incluirse en la sociedad y aportar con sus experiencias para que más gente se asume a la propuesta de la reestructuración personal. Reintegrarlos a la sociedad, reivindicarlos a la misma, que ellos salgan a crecer, a trabajar, a producir, a tener una vida muy distinta a la que se daba antes, ¿no? Porque pronto a veces uno se equivoca, comete errores, toma decisiones erróneas. Pero llegan acá, llegan mal, pues luego ellos mismos aceptan un problema y van superándolo día tras día, a través de las terapias emocionales, espirituales, psicológicas, manuales, deportivas. La cual pues nosotros no tenemos aquí encerrado a nadie. Nosotros lo que hacemos es cuidar que ellos no se vayan a seguirse drogando, prepararlos, entrenarlos, para luego pues ellos hagan una vida muy normal y muy natural. Por su lado, los pacientes que se encuentran en la última etapa del programa contaron que sus enfermedades han sido aplacadas gracias a la ayuda que reciben. Por ello, el tiempo libre lo ocupan en actividades productivas como esta. Ali TV, la televisión pública de Napo.